Yo recuerdo los días felices Los sueños quedaron tan lejos Se escondieron mis cándidos sueños Con mi dulce ilusión de esperanza Que hoy ya no están Y recuerdo aquel viejo sendero Que tenía un refugio secreto Esperé tantas veces la tarde Para encontrarte otra vez Y aprender a querer Poco a poco dulcemente Sin decir una palabra Te tomaba de la mano Y te hablaba de amor Comenzaba a enamorarme Eran cosas de la edad Empezaba a despertarme Era la verdad Y creciendo junto a ti No pedía nada más Recordemos los días felices Solo tú y yo El verano tan tibio y sereno Lo recuerdo bien Mis ojos sinceros Junto a ti A la sombra de un árbol muy verde Tu cabeza apoyada en mi pecho Y el amor que surgía en nosotros Fue dulce y feliz Comenzaba a enamorarme Eran cosas de la edad Eran cosas de la edad Empezaba a despertarme Era la verdad Comenzaba a despertarme Comenzaba a enamorarme